¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sinceramente, yo tengo un nivel, no voy a decir que soy malísimo en Fortnite, pero no voy a decir tampoco que soy tifue, ¿vale? Tengo un nivel medio, pero me asusta lo que puedo llegar a ver aquí. Por ahora, solo lo que es el principio del vídeo, el segundo cero, el tío en solitario en iPad tiene 1.064 victorias. Vámonos para adentro, vámonos. Como siempre, no olvidéis dejar vuestro like, gente, de verdad que se agradece muchísimo. Si queréis más vídeos de, yo que sé, el otro vídeo que vais a tener, ya os lo adelanto, pero si lo queréis ver, os ya está subido, que no sé cómo los voy a programar. Mejores jugadas de Fortnite Highlight, ¿vale? Highlight, lo típico de... Mira que han entrado estos pimbas, ¿vale? Y tiros por allí, típico Gully Red, igual. Pues, básicamente, vamos a ver, esta mierda me va a asustar. Os voy a poner un reto súper fácil, súper fácil, súper fácil, aquí al principio del vídeo, para que todo el mundo que esté viendo ahora mismo esto, le vaya abajo y le dé like. 50 likes en este vídeo, ¿vale? 50 likes en este vídeo y subo el mejor jugador de PC. O los mejores, porque para mí nunca hay un mejor, sino siempre hay unos mejores, porque para mí no hay alguien que está aquí arriba, ¿vale? Y, básicamente, 50 likes PC y seguramente pondré 70, 80 likes y nos vamos a PS4, ¿vale? Atento, venga, gente. Está ahí con el iPad, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Que construye como yo, tú. ¡Oh, me voy a poner malo, gente! Me voy a poner malísimo, me voy a poner muy malo. Todos los créditos de este hombre, ¿eh? Que ha hecho la recopilación, creo. No, hombre, tampoco me pongas aquí el Instagram y tal, ¿sabes? Código 11, yo voy a ir en Fortnite y Aries lo dejamos por otro día. No, ¿eh? Madre el avión, tío. Sí, venga, 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 venga. Y no se matan. Hasta luego. Matalo. ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, ay! Hostia, que tiene el iPad, tío. No me había dado ni cuenta. Qué guapo, tío. Pero esto, ¿esto qué es? Mira, mira el iPad, mira el iPad. Yo estoy mirando el iPad en el gameplay. Porque es que mira cómo tiene que mover las manos. Trampa ahí fuera. No, 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 miro, no. El curso de Moongrel creo que es este. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si es que construyen como yo. Y dan más tiros que yo. Es que es lo peor, tío. Escúchame, que no estoy discriminando ni nada a los de móviles. Que los de móviles hay gente... Coño, estamos viendo que hay gente mejor que yo, tío. Que es que doy asco personalmente. Y no le pone trampa. Hostia, que asco gente, de verdad. Bueno, lo bonito es esta época de Fortnite. Porque es que ahora mismo da asco. Jugar lo da cringe. No me digas que le va a dar ahí. Y si miras... Va un poco lagado, ¿no? Tornado. No me digas. No me digas. No me digas. Noticia. La verdad es que ok No, no Eso es un día ¿Quién es? De verdad Madre mía, tío, que estoy viendo Qué puta locura, tío Es que estos vídeos son más para verlos solo Pero quiero que veáis en plan mi cara Cuando yo los veo solo Es que mi cara es como en plan Qué asco de vida No muere, no muere, no muere Me ha matado Madre mía, qué bonita esta época Cuando estaba en todas estas zonas, tío Me estoy poniendo hasta llorar Una bala, tío Quiero llorar, de verdad Quiero llorar, gente Si os malo en este vídeo ya sabéis Apoyarlo, apoyarlo Sencillamente apoyarlo, ¿vale? Apoyarlo, de verdad Apoyarlo, porque De esto va a haber tres No va a haber más Así que nada Llegamos a esos 50 Ahí, gente Y le damos a otros De verdad Apoyarlo Es que construye mejor que yo Y mira que le están tirando 44 bazocas 30 kills 30 kills 30 30 kills 30 kills 30 Ode tu cojones Qué asco de vida, tío Y ya ya me hice 11 Y me creía Lolito Indahú Como se lo haga Me voy No 12 kills Doy asco No le carga el mapa Pero si no se le carga ¿Cómo se lo va a hacer? No veo nada ¿Qué pasa? ¿Dónde va? No le des unos copes o algo Vale Vale Como salgan los tres Que hay ahí Me rayo, ¿eh? Porque quedan cuatro balas O sea Una bala por tío Si falla una Una bala por tío Si falla una No ¿Qué cojones? ¿Qué pasa aquí? Tiene que pasar Algo espectacular Para que lo hayan puesto, ¿eh? Vale Le ando más bala Ahora sí Uno Dos Había tres, creo Ese clip no me ha parecido Una espectacular Se acaba Hace un tricho Un tricho, ¿vale? En móvil ¿Qué miras, tío? Miras cómo es todo eso Madre La ha dejado seco, ¿eh? Ha disparado el mismo Madre Bala quedadísimo Lol Lol El chaval El chaval es que tiene que ser buenísimo ¿Qué es eso? No, no medites Como Como tifueno medites, loco Dios mío Dios mío De mi santa vida Vuelve, chaval Vuelve Joder Joder Qué abuso ¿Qué pasa? El vídeo Se ha graseado O algo ¿Qué cojones? Le pega aquí el escopetazo Sube por aquí Y viene por aquí Sí, se ha graseado, tío El vídeo le salió como a la verga Qué guapo, tío Sí, sí Yo lo tengo todo controlado, sí Cómo se carga el otro De ahí más, ¿no? Que no hay más, dice Esto es un abuso, eh Este hombre, de verdad Qué abuso, tío Otro más Otro escopetazo Claro que sí, a la cabeza Venga, otro más Como sea otro a la cabeza Yo me retiro ya, eh Con pipa a la cabeza no, eh Vale, no sé a la cabeza Menos mal Es que solo le daba a la cabeza A la gente Te lo prometo Bueno, gente Espero que os haya molado el vídeo ¿Vale? Es diferente, diferente Todo lo que traigo Pero bueno, espero que os haya molado Básicamente que os haya molado Dejéis esos likes Y yo con esos likes ya Digo, hostia Es que a la gente le mola ¿Vale? Entonces tiro para el siguiente vídeo Nada, gente Eso, espero que os haya molado De verdad Dejad ese like tan bonito Y nos vemos en el próximo vídeo Con más y mejor gente Chau 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 ¡Suscríbete!